No muda, vengo de pasar revista y el día de ayer el compañero me comentó que escuchó unos ruidos raros y le rodaron la silla acá hasta la puerta y estoy escuchando los mismos ruidos, los ruidos raros en la oficina y estamos de día que no es lo mismo, entonces voy a verificar para ver y marita ay we puta no muda el poder en el nombre de Dios no muda no muda joda me parece increíble apague ese foco en la mañana y ahora está prendido nuevamente vamos a apagarlo nuevamente para venir vamos a apagarlo ay we puta otra vez se lo prendieron Uy, hijo de puta Vamos a ver, para ver Uy, no, marica No, ya, esa monta se va a quedar así Uy, no Última vez La última es la vencida No, señor No me vaya miedo Uy, no Suerte Por fin Que locura No me vaya miedo No me vaya miedo No me vaya miedo